¡Cheque artistas! Hoy vamos a hacer un diseño rapidito de salón padrísimo. Vamos a empezar preparando nuestra uña y vamos a elegir tips porque sí, vamos a hacer una uña con acrílico. El acrílico nunca pasa de moda y yo ya lo extraño. Vamos a pegarlos y desvanecer la unión. Y ya con la uña limpia vamos a aplicar nuestro pH bond para asegurar la adherencia de nuestro acrílico. Y si quieren probar estos productos que son los polinais que he estado utilizando, aquí les dejo desde el Instagram. Pueden entrar a su página y súper facilísimo comprar los productos porque vean este acrílico. Ya se los había mostrado anteriormente y no se escurre nadita. Vean, nada, 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 nada facilísimo la aplicación y una vez que ya secó empezamos a limar nuestras uñas. Ahora sí viene la estrella literal de nuestro diseño. Vamos a dibujar unas estrellas con gel semi permanente negro, metemos a la lámpara, colocamos una capa de gel con acabado mate que también llevamos a la lámpara. Ahora con top coat vamos a cubrir nuestras estrellas, solamente las estrellas metemos a la lámpara y encima de nuestro top coat vamos a colocar los pigmentos. Yo elegí estos tres, elige los colores que tú tengas, los que más te gusten, pero estos tres se ven hermosos, dorado, rosa y azul. Vean, lo colocamos y limpiamos el exceso y ya por último cubrimos nuestras estrellas con top coat. Llevamos a la lámpara y ¿qué tal? Súper sencillo con una base de acrílico que ya tiene un color integrado que es el nude. ¡Ay, me encantó! Espero que lo realicen creatistas y que me dejen su like. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!